Hola YouTube aquí cocinando un rico arroz blanco. Bueno pues aquí tengo dos tazas de arroz. Es arroz jasmine y le voy a poner este, a dos tazas de arroz le voy a poner tres tazas de agua y lo vamos a dejar cocinar. Es un arroz blanco que se puede acompañar con cualquier guiso que hagamos y sale muy sabroso. Cuando el arroz ya empieza a hervir se baja el fuego este, bien bajito para dejarlo cocinar y se tapa, aquí lo tapamos y lo dejamos cocinar. Después de 15 minutos el arroz está listo, miren así quedó de bonito. Ahorita lo voy a servir. Bueno pues aquí el arroz después de 15 minutos ya está listo, espero lo hagan y les guste. Un saludo para todos los que ven mis videos. Ahí está.